Para manglar puedo pescar, ¿verdad? No, aún no Con la caña esa que hay que desbloquear podremos Bueno saberlo Esto es nuevo, eh Hostia Que se complica, eh Mujol Aquí lo que habrán serán peces super mega feos, ¿no? Por ser medio pantano esto, entiendo Vale, no nos asustemos que de noche ya estamos bien, eh De noche podemos estar tranquilos Que tenemos lo de la luz esa, que en teoría quita todos los males No sé qué es ese pez, pero me da algo de miedo acercarme No me quiero acercar No quiero Buenas y santas Disipaos Fuera de aquí Todo el mundo Fuera de aquí Oh Dios Tiene un cooldown, eh Talud Me gusta De un poquito, pero bueno Lo tiene ahí Bueno saberlo Voy a pillar algo nuevo, eh Esto no lo había pillado aún ¿Qué es esto? Cañón de mortero Vale, esto ya lo he pillado Esto no sé qué es Uy, esto No sé por qué, pero tiene pinta de trampa, eh Yo por ahí no paso Esto es muy complicado, eh Esta zona chunga, eh Eh, aquí es Lo encontré Zona full tiquitiqui, eh Pegriloso Ojo Un hombre grande Te observa a través del humo nebuloso De una hoguera Hallando ociosamente Una estaca de madera Se pone en pie Cuando llegas a la orilla Tú no eres de aquí Por tu expresión Diría que te has encontrado Con los engendros de la zona Siéntate Te sientas a su lado Junto al fuego He estado tratando de expulsarlos De esta jungla maldita Desde que naufragamos aquí Es el aviador O sea, es el que llevaba al esto Por cierto No tiene brazo A ver Los chicos los llamaban devoramentes Ya que, en fin Afectaban a la mente Los hacían ver cosas Hacer cosas Te pediría una travesía segura Lejos de aquí Pero no que Eh Pero no antes de que haya vengado A mi escuadrón ¿Qué le ocurrió a tu escuadrón? Algunos de los nuestros Cayeron en la niebla Tocando contra los árboles O cayeron al agua Los que sobrevivimos Nos congregamos aquí Bajo las ramas de este árbol No he visto que tan grande Era el este, la verdad Nos ofrecía poca protección Antes de recibir ayuda Nuestros números disminuyeron Con rapidez Mira como los míos Esos engendros y el bosque Acabaron con ellos uno He conocido a unos cuantos aspirantes A rescatadores estos años Pero ninguno quiso ayudarme En mi lucha Tú eres diferente a los demás Te puedo ayudar Obvio Ya me figuraba yo que te atreverías Tienes toda la pinta Escúchame Primero tenemos que encontrar Las piezas perdidas Del mortero de mi escuadrón Las urgentaremos Para bombardear a las bestias Otros aviones Cayeron al norte Y al este En donde estamos ahora Voy a marcar los posibles lugares De las caídas en tu mapa Para que vayas Y mires que puedes rescatar Perfecto ¿Cómo vas a honrar A tus compañeros del escuadrón? He colgado alguna de tus chapas Identificativas en el árbol Detrás de mí Me parecía propia Pero solo tengo las chapas De los que Bueno Tienes que entenderlo No llega a encontrarlos a todos Y por casualidad Encuentras alguna de sus chapas Podría añadirlas al árbol Con sus hermanos Bueno eso Unos artilugios mecánicos Que tal vez Te sean útiles Era para acá Hombre Primero son útiles Dices Ay Dios mío de mi vida Vale Uno de los cañones Ya lo tengo Porque me ha dicho Que tiene varios El señor Así que De momento Te voy a dar este Vale He encontrado un componente Todavía te falta una pieza Ya que es esta Sigue buscando Perfecto Hay que buscarlo Entiendo que será En el otro avión En el otro lado del avión Vale A ver el mapa O sea que bien Ves el fuselaje De un viejo avión De combate Entre una masa De alas rotas Y ruedas Intentas entrar dentro ¿Qué hay? Bota elegante Unas chapitas Que se las vamos a dar a él Y unas gafotas Perfecto La tela La necesito también Para mejorarme La bodega Que es lo que me faltaba ya De level más 4 Vamos a pillarla toda también Ya que estamos Que tenemos hueco de sobra Pues es que con la mejora De la bodega Que hemos hecho antes Con el casco de level 3 Cuidado eh Se nota muchísimo Pero muchísimo Vale Y ya está Por aquí me voy a meter yo Y Vamos bien Para meternos A por el El megafono A la derecha No me han dado de milagro Bueno Vale Y aquí está lo que nos hace falta Gente La otra parte de la misión Que la voy a coger Pero ya Parece muy grande ¿No? No sé yo si me va a caber ¿Eh? Creo que vamos a tener que ir a Dejar cosas Ah pues sí que me caben Base de muerte Muy bien O sea vamos a bombardear Literalmente a los bichos Que hay aquí Bien Acma Eh Ayuda animal Acuático Esto es un peligro Lo de los mangares Estos Te pierdes enseguida Loco A ver Recido raído A ver Dejadme que lee esto también Vale Esto es el que he pillado antes Vale Goldsmith E hijo Número 27 Vértebra menor 22 de diciembre del 26 He recibido la suma De 50 dólares Y 0 centavos Por un collar de plata Con esmeraldas engastadas Notas adicionales He recibido 3 dólares más Por un grabado personalizado En el reverso de la montura El cliente vendrá mañana 23 de diciembre A recoger Esto es lo que debo grabar Para J La estrella que me ilumina Que bonito Poli Y lo que acabo de picar Parece que llevamos años Sin sentir calor No espero que me escriba Pero no necesito saber Que piensa de mi De vez en cuando Las líneas siguientes Están emborronadas Debe volver Más líneas emborronadas Con furia Le he escrito otra carta Será la última Un marinero varado Buenas tardes Te traigo las cosas Que me pediste Wey Primero de todo Voy a dormir Y así me quito el pánico Ya de una vez Que llevo días sin dormir Importante Y Voy a meter Cosas aquí Ya que estoy Pues no luego Me voy a perder Vale Esto se lo tengo que dar A él también Voy a guardar La pieza Muy importante Lo más importante Que tenemos en el inventario La pieza Y la seda Y los tablones Perfecto Ahora sí Aviador Te traigo cosas He encontrado Unas chapas Identificatorias Déjame verlo Ahí las tienes Te doy las gracias Lo colgaré en el arco Toma lo que te prometí ¡Uuuh! Muy bueno Muy bien He encontrado Las piezas del mortero También Eso es todo Ahora mientras me dedico A montar el mortero Tú puedes comenzar Con la siguiente fase Del plan Habrás fijado en algunos Artelijos En las lagunas De por aquí He montado trampas Para los devoramiles Solo tenemos que traerlos Hasta ahí Amigo mío Me he adelantado Los acontecimientos Una vez más Cuando estén ahí Podré dispararles Con nuestro nuevo mortero Y ese será su fin Y acabarán las pesadillas Vale Voy a marcar Mal traducido Voy a marcar La subicación Perfecto ¿Y qué es lo siguiente? Tenemos que hacer Tres cebos especiales Con diferentes combinaciones De pesca Vamos a hablar Del cebo Para el primero Para preparar este Hacen falta Tres veces de la zona Hostia Pero no puedo pescarlo ¿Dónde? No tengo las cañas Suficientes Vaya No tengo El segundo Tampoco Este sí Pero es que este de aquí No Son manglar Estos No tengo la caña Y el tercero Dos peces de la zona Estos también son Como muy grandes Era manglar Seguro Hay que entonces Pillar piezas De investigación A tope Para poder mejorarse La caña Antes de esto Y ya estaría Me falta encontrarle También al perro Un dueño Pero de momento No nos hemos encontrado A nadie Así que Hostil Hacemos todo Hacemos mil pavets De lujo Para comprar la caña El tremendo cañón Muy bueno Muy bueno Y por fin Podremos volver a colocar La red Vaya La cuidad La cuidadora del faro Señora Señora no es usted Mi madre Ni mi abuela Esa la belga Este de aquí La verdadera cosa Es que Esto Lo voy a desinstalar Y a colocarlo En el almacén Y esta casi que también ¿No? Porque esta nos da Costera y superficial También O sea que La voy a desinstalar No la voy a vender La voy a guardar Por si las mojas Y voy a comprarte Esta por 545 Y la voy a meter Aquí Entonces Es cara Muy bien Instálamela Ya que estoy Voy a mirar Todo esto Que hay aquí ¡Eh! ¡Cojones! Ni aunque sea Poquito a poquito Tiene que tener algo ¿No? A ver con la luz Vale Vale Y si le doy Con la luz buena La disipación ¡Eh! Está tranquilo Ahora eh Pero no puedo hacer nada O sea no puedo tocarlo El este O sea no Quiero decir No puedo subirme al barco A ver que tiene ¿Entendéis? ¡Eh! Que se me ha apagado esto Cuidado ¿Cómo va todo? Pues He encontrado chapas Me darás Por cada chapa Una pieza Te doy las gracias Lo colocaré en el árbol Toma Lo que te prometí Hostia que me da una pieza Por cada una Con esto debería Bastar Voy a mezclarlo Toma Cárgalo dentro de una trampa Y después Aléjate bien de ella Cuando la trampa se active Yo le dispararé con el mortero Asegúrate de traer pruebas De que esa cosa ha muerto de verdad ¿Te oyes? Carnada de Dionda ¿Tiene un número? Inspeccionar Hay una jaula grande Suspendida sobre el agua Un pequeño receptáculo Está flotando Voy a cargar la trampa Con el cebo Mira, mira, mira Yumi, yumi Te voy a alejar No va a ser Uy, buah Uy, buah Requeja Timpache Siguiente ¿Le puede farmear a esto? Dentro está el cuerpo destrozado Deuramente El aviador espera que le lleves pruebas de tu éxito Pedazo de carne Te entrego pescado Aviador ¿Cómo va todo? Muy bien Muy bien, muy bien Vale Primero de todo Vamos con los cebo ¿Vale? Y después, si eso Hablamos de que ya te he traído un cadáver de ellos Por aquí El otro Voy a mezclar Perfecto Esto por aquí Y para el segundo Ya tenemos el segundo Perfecto Muy bien Es todo por ahora Y ya tengo el cadáver de una criatura Para enseñarnos Vamos a verlo pues Tendrás el trozo de carne Hecho jirones al aviador Es casi irreconocible Pero los dos sabéis que no podía pertenecer a otra cosa Obvio Quiero decir Lo pincha con el cuchillo Poniendo a prueba la carne gomosa Parece satisfecho Sí, esta es una de las bestias Por fin hay progresos Aunque todavía faltan más No te preocupes que me voy a ponerle a los cebos Pero ya, de noche Voy a meter el cebo El sucio Cargar la trampa con el cebo Cuidado que me aparece por aquí Y ahora veréis el pepinazo del mortero Primero Como lo pilla Ahí viene Y ya estarían erradicados los devoramentes Muy bien Qué bueno El resto del cadáver se hunde Frente a tu vista Hasta luego Y a ver qué nos cuentas Aviador Te traigo dos cadáveres Vamos a ver pues Tiras la carne al suelo Y él le hace unos cuantos cortes con el cuchillo La carne tiembla un poco Ya nos hemos encargado de otro Según mis cálculos falta uno más Vamos a terminar Mira ¿Tienes más? Dejas el cadáver grande y ensangrentado delante del aviador Los ojos se llenan de sádico deleite Se agacha y clava el cuchillo en la carne blanca Blanda Perdón Esta se desmenuza ante la hoja Y revela un destello de metal Con un desgarrón repugnante Lo arranca de donde estaba incrustado con la carne Con la criatura Lo sostiene en alto Y ves que se trata de un collar que brilla entre la sangre Cuidado que podéis en la reliquia Bueno pescador Por fin hay algo de suerte El coleccionista adecuado Debería pagar un precio decente por él Toma ¿Por qué no te lo quedas? Es la reliquia, amigos Es la reliquia Se aparta del cadáver Una expresión melancólica Cubre su rostro Y ahora Eso es todo, supongo ¿Qué vas a hacer ahora? No puedo decirlo con seguridad Pensaba que te pediría Que me llevaras lejos de aquí Pero Esto se ha convertido En una especie de hogar para mí No me parece correcto Dejar a mis hermanos aquí Creo que me quedaré un tiempo más Mientras tanto Puedo prepararte un poco de cebo especial Debería ayudarte con la pesca Hostia, muy bueno Toma, esto es lo que sobró De otros cebos que preparamos Carnada mixta Una pequeña porción de cebo Se puede usar para atraer A todo tipo de especies cercanas Qué bueno Lanza cebo para atraer A las especies autóctonas Primero necesito Que me des algo de pescado Cualquier clase servirá Pero cuanto más me des Más cebo puedo hacer Ah, bueno Con este hombre Podemos hacer cebo Que entiendo que servirá Pues para farmear Obvio Vale Pues ya lo sabemos Que el aviador de aquí Nos da cebo Al igual que el ballenero Del otro lado Nos da explosivos Y ahora que estamos hablando De los explosivos ¿Por qué no vamos Y pillamos explosivos, gente? Porque no he parado De venir a zonas de estas Y ya que estamos Podríamos Tenemos que entregar El collar al coleccionista Como reliquia Eso es obvio Pero También hay que Hay que Hay que hacer cosillas Es decir Hay que pillar explosivos Para seguir petando cosas Y tal ¿Lo tenemos cerca? No, está en el otro lado Igual hasta nos renta Hacer el TP Primero al coleccionista Para que nos dé El poder Entras en la casa Con el collar ornamentado El coleccionista Lo reconoce Casi de inmediato Nayatco excelente Merece el lugar Prominente En mi colección Aparta a un lado Los trastos De la mesa polvorienta Con cera de vela Acumulada en sus esquinas Coloca el lugar El collar Perdón Con cuidado En la parte despejada Y supongo que también Pedirás una recompensa Abre el libro Una vez más Y el polvo Cae desde las páginas Mientras lee en voz alta Comienzas a sentirte débil Pero tienes los pies Clavados en el suelo Y las rodillas A punto de ceder Atrofia Recoge un banco de peces En un instante Cuidado Cuando termina de hablar Sientes que la sangre Rodriese a tus piernas Una extraña sensación De poder Crece en tu pecho Estamos Muy cerca Solo falta una Odio tener que sugerirlo Pero la llanura bisal De las proximidades De espirazo del diablo Es una candidata probable Mira a ver Que puedes encontrar Voy a marcar en tu mapa La ubicación Donde puedes encontrar A comenzar tu búsqueda Muy bien Nos falta una reliquia Nada más gente Estamos muy bien En ese aspecto Que conste Estamos muy 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 bien Me gusta Muy interesante Perfecto Vámonos A tomos Vale A ver Que quiero usar El poder este Mata todos los peces A la vista Largo alcance Mata todos los peces A la vista Oh fuck Que me lo he cargado De verdad Ah Vale Está podrido Lo único O sea Será que me puedo Con esto Me podré cargar A los peces Los que vienen Por la noche Sal de ahí Voy a por ti Una testanda Ahí está Escuchándolo estoy Sal sal Míralo Ahí está Míralo que grande es Podremos matarlo con esto Estamos muy poco seguros Ah No se han encontrado víctimas No puedo No se puede Chicos Ah si se puede Si O no No se que ha pasado Aquí Pero vale Vale No se que ha pasado Pero vale He pescado algo De allá lejos No 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 he pescado Al bicho gordo He pescado Como algo De aquí detrás Que había ahí detrás Muy extraño No se ha tenido que No se podrá matar Al bicho gordo Yo creo Muy bueno A ver Tracas junto a esta vieja Barca de remos Hay alguien aquí Está encorpado junto a la fogata Murmurando para sí mismo Te acercas con cuidado El antiguo alcalde Lo Lo has tirado al mar No se de que estas hablando El libro Uy Es el libro Que lleva el coleccionista Seguro Creo que me confundes Con otra persona No estoy teniendo visiones Eres tú de verdad No Te encuentras bien Se da la vuelta Retorciéndose las manos Le habla al fuego Fue él Él y su condenada mujer Ellos tragaron a ese viejo libro Pero algo Algo envuelto En niebla Lo siguió Y atravesó el barco ¡Bum! El hombre hace crudos sonidos de explosiones Y gesticula ampliamente con las manos Todavía dándole al fuego Como si estuviera representando la historia Para un niño Esa criatura habló Dijo que venía por nuestro aliento Que pronto ya no necesitaríamos Y entonces la oscuridad cayó Una eternidad después Algunos aparecimos en la orilla Y él todavía aferrado a ese libro Es lo que os digo Seguro que es el coleccionista De quien habla ¡Tira al mar! Gritábamos Mientras la niebla avanzaba hacia la orilla Creíamos que seguramente Aún podría deshacerse ¿De qué estás hablando? Plateado y carmesí El libro cubierto de su sangre Tía puta No entiendo nada de lo que dices ¡Lánzalo al mar! El hombre cierra los ojos con fuerza Mientras contiene las lágrimas Su voz Que convierte en un susurro ¡Por favor! La cuidadora del faro ¡Ella lo vio! ¡Ella sabe de dónde vino! ¡A dónde! ¡A dónde tiene que volver! Hostia la cuidadora ¡Ah! Ya sé quién es este tío Es el viejo amigo De la cuidadora del faro El antiguo alcalde No de la ciudad Que nosotros conocemos Como vértebra mayor Sino de vértebra menor Que se fue de ahí el tío La gente pensaba Que se fue Plap O por riqueza y tal Cuidad ¿Qué tiene que ver La cuidadora del faro Con todo esto? ¡Ella lo vio todo! ¡Ese día terrible! Pregúntale Suplícale Dile que yo Pierde el hilo De sus palabras Y su cara Se llena de pesar Saber sobre el aniel ¡Ubre esa cosa funesta! ¡Es maligna! ¿No lo has sentido? ¡Qué turbio! ¿No? Flipas ¡Qué mal rollo! ¡Tío! Os digo que tiene un lor Interesante esto Me gusta Vale Yo pasaba por aquí Para dormir Más que nada Realmente Pero oye De lujo Buenas tardes Un hombre te recibe Mientras atracas Protegiéndose del viento Y el agua que salpica ¡Oh! Día exultante Un nuevo discípulo Ha llegado a mí Sobre las olas Ven a la orilla Ser débil Y deja descansar Tu alma gotada Solo estoy de paso Pero... Vale ¡Tonterías! Tu llegada es providencia De las propias profundidades He estado llamando Y ahora tú eres la respuesta El rito de purificación Está a la vuelta de la esquina Y tú vas a ser Quien me reemplace ¿Qué? Tu prueba comenzará De inmediato Dime ¿Qué es lo que busca Tu espíritu? Hombre La felicidad La tristeza ya la tengo ¡Ja! Es solo una excusa Para frenar la búsqueda De algo mayor La felicidad Es por definición Un acuerdo Y tu carne ¿Qué es lo que ansía? Eh... El frescor del agua Lo siento dentro de ti Un resplandor De lo que aguarda Abajo Y por último ¿Qué se merece El mundo? Nada Exacto Y aún así No deja de tomar Sin fin Cosechando Drenando Pero pronto Sabrá que ha tomado Demasiado Ya es demasiado tarde La prueba Concluido Todavía tienes mucho Que aprender Pero recibirás Ese conocimiento Con el tiempo Tu papel como iniciado Es servir de heraldo De la purga Al igual que hice yo Para el que estuvo Antes que yo Los chapiteles cercanos Se arden con el fuego eterno Pero los hogares De piedra De estos tres ídolos Están yermos Y vacíos Recupera tres llamas De fuego impenetrable De los peñascos Detrás de nosotros Y enciende los crisoles Visita los santuarios De las profundidades Te los marcaré Ellos te siguen orientando Y yo Ya no debo hacerlo más Vale De lujo ¿Qué talla quieres mirar primero? ¿La de la bestia sin ojo? La madre ciega Cuando los hambrientos No pueden comer Ella se acerca Bajo esta Bajo estas palabras Alguien ha añadido Una nota toscamente tallada Ciega Pero no puede ir a sus hijos Evítala a toda costa Qué turbio, ¿no? El templo antiguo este La del medio La estatua sostiene Un crisol de piedra Está vacío Hostia Esto será algo De Esto es secundario Obviamente No es la misión principal O sí No, sí que es La principal Sí, sí Sí que lo es Sí